Muy buenos comentarios ha recibido la Secretaría de Protección en Salud con el modelo de atención primaria que se está implementando en la ciudad, que tiene dentro de los objetivos la descongestión de los hospitales y una atención más oportuna a la comunidad. La idea es que cada vez más podamos ir nosotros, los prestadores de servicios de salud, a la comunidad, a las casas, a los colegios, incluso a las empresas, y que el ciudadano no tenga necesidad de visitar el puesto de salud, la clínica, para ayudar también a descongestionar los servicios médicos del municipio. La ciudad está dividida en 140 microzonas agrupadas a su vez en 14 zonas y cada una de ellas cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud. El agendamiento de los diferentes profesionales depende de la necesidad del servicio de cada una de las zonas. La idea es que un día a la semana los visite el fisioterapeuta, al día siguiente los visite el odontólogo, al día siguiente los visite el psicólogo, al día siguiente el médico. ¿Quién lo agenda? Lo agenda el forjador de la microzona, dependiendo de las necesidades del servicio del sector. Por ejemplo, si hay muchas personas enfermas en una microzona X, vamos a agendar el médico, pero muy probablemente a la semana siguiente no van a necesitar médico, sino hasta dos o tres semanas después. Van a necesitar dos días de odontología, por ejemplo, o de psicología. Ese agendamiento depende de las dinámicas propias de la comunidad. Sin embargo, algunas personas manifiestan que los servicios no se prestan como esperan, ni tampoco con la periodicidad requerida por la comunidad, como es el caso de algunos habitantes de la Orlidia. Por ello, se solicita a quienes estén inconformes hacerlo saber en la Secretaría de Salud.